El actor estadounidense Auguste Claude, que alcanzó la fama por su papel en la serie Euphoria de HBO, murió a los 25 años, según anunció su familia. Claude interpretaba en el drama adolescente estrenado en el 2019 al traficante de droga Fesco, llamado coloquialmente Feds, quien tenía una cercana relación con la protagonista Ruby, Ru Bennett, a quien David Ascendaya. Es con el corazón más apesumbrado que tuvimos que despedirnos de un ser humano. Increíble, hoy, dijo su familia en un comunicado, la semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Auguste ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo, añadieron. Angus habló abiertamente sobre su salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser recordado para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio, sostuvo la familia. Claude había participado también en el videoclip de la canción Mami de la colombiana Karol G y la estadounidense Becky G. Por el momento se desconoce la causa de muerte del joven actor.